Bueno, Alberto, contame cómo la estás pasando. Yo la estoy pasando re bien. Mirá, hoy es un día que no está muy lindo, pero lo gozamos de todas maneras. Ayer lo pasamos barro en el lago y en el collón curá sacamos mucha arrolete con el, ¿cómo se llama? Dropper. Dropper. Dropper y bueno, perfecto. Me saqué una marrón con la floating, con la seca y las demás todas arcoíris lindas, todas con la ninfa muy chiquita, creo que la gozó o algo así. Una ninfa marrón espectacular que la usamos todo el día. No, esa la íbamos cambiando, pero anduvo muy bien. Así que estoy muy contento, muy bien. Extraordinario. Lo voy a repetir a los noventa. ¿Qué tal, eh? De menos de un año. Para los que son más jóvenes y no se animan. No, ¿sabes qué pasa? Que se necesita voluntad. La edad es lo de menos. Sí, ¿no? Es anecdótico. Por supuesto, tenés que tener un poco de buena salud. Obvio, sí. Pero acá yo, por ejemplo, ahora para subir acá me ayudaron. O sea, ya no tengo... Yo conozco a algunos mucho más jóvenes que vos que lo tienen que ayudar también, ¿eh? Ah, bueno. Sí. La cosa es que lo paso bien, estoy perfecto. Tengo una compañía extraordinaria de todos los muchachos que hace añade que pescamos juntos, los guías fabulosos. Y vos, Pablito, como siempre, extraordinario. Siempre rompiendo las pelotas con la cámara. Todo lindo. Así que te agradezco mucho que me saqué fotos y me saqué lindos. Porque, viste, vos siempre me sacás lindos. Es que uno es lindo. Dale, nos vemos en un ratito. Gracias.